Hola, bienvenidos a LibreValle, un canal sobre tecnologías libres. En este vídeo continuamos con la serie ROOS para Juniors y hoy vamos a aprender algunos de los tipos de datos que se manejan en ROOS. Y acá, bueno, acá lo que me encanta, lo que me gusta de este libro de ROOS, que es creado por la comunidad de ROOS, que es que está masticado, está bien bien masticado y acá podemos ver, dice que si definimos una variable de este tipo, si la definimos así, bien, acá yo tengo un pequeño programa que se llama conceptos, bueno, acá no, no, me está diciendo no, definiste la variable y no la estás usando. Para ver todas las series, para ver todos los vídeos de la serie, dejo el enlace en la descripción del vídeo, dejo el enlace a mi canal en la plataforma library y a mi blog LibreValle.net. Bueno, pues acá nos dice que si nosotros no ponemos esto acá, no le decimos el tipo de datos, ya me lo está, el editor me lo está señalando acá, pero si nosotros lo mandamos a ejecutar que dice error. ¿Por qué? Porque ROOS es un lenguaje fuertemente tipiado. Ojo, que usted puede haber visto en algún lugar que no necesita definir el tipo de algunas variables en ROOS. Ojo, porque ROOS hace inferencia de tipo, pero no es lo mismo inferir el tipo que hacer un lenguaje dinámico. Son dos cosas diferentes. ROOS es un lenguaje fuertemente tipiado, pero es capaz de adivinar el tipo de la variable de acuerdo al contexto en el cual se define esa variable y en el cual se está usando esa variable. Pero en este caso, por ejemplo, está parciando una cadena que tiene una representación como número y no sabe a qué lo va a parciar. Si lo va a parciar a un entero con signo, a un entero sin signo, a un punto flotante, en fin. Por eso es necesario anotar. En ROOS se llama anotar. ¿De qué tipo voy a anotar? Voy a decirle u32. Cuando hago esto, pues puedo ejecutar perfectamente y lo único que me está señalando el compilador es que esa variable no se está usando. Y bueno, ¿para qué se usa el not, el not number? Bueno, supongo que si usted le pone una X aquí, vamos a ver qué nos dice el ROOS. Ah, perfecto. Dice que... Bueno, me está dando un error aquí. INVESTED debe estar dando un error. Vamos a cerrar acá. Vamos a mandar a ejecutar de nuevo para ver. RUM, 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 RUM. Así que... Acá, bueno, dice que es... No, eso está relacionado con que no se está usando la variable. Un error. INVALID DIGIT. Ah, está acá, ¿no? Ya vemos, podemos ver el mensaje. Not a number. Entonces me está diciendo que no es un número. Perfecto. No es un número. Me está mostrando este error, pero además me está dando esta información en tiempo de compilación. Y esto me encanta de RUM, donde usted puede hacer validaciones en tiempo de compilación. Y esto hace que su programa sea seguro y ya esté validado por dominio. Esto es lo que me encanta de los lenguajes tipiados. O mejor dicho, fuertemente tipiados, en los cuales ya se establece una validación por dominio. Pues vamos a entrarle de lleno a los tipos. El primer tipo que vamos a ver es los enteros, que son números. Números que no tienen fracción. Y RUM tiene 5, 6 tipos. El primer tipo es entero de 8 bits. El segundo 16 bits. El tercero 32 y el cuarto 64. 128 bits y ARS, que depende de la arquitectura. Ahora aquí nos da una explicación. Para saber el rango de dónde a dónde va cada número de esto, cada número, cada tipo, mejor dicho, aplique la fórmula esta. Va desde aquí, menos 2 a la n menos 1 a 2 a la n menos 1 menos 1. Incluyendo los límites como tal. Ahora, es de 128 bits. Tengo entendido que 32 bits, plataforma de 32 bits. Claro, puede usar 16 bits en una de 32 también. Igual que de 8 bits. Hasta aquí, 32 bits. Hasta aquí, 64 bits. Y hasta aquí, no sabría decirle prácticamente en qué plataforma se usa, si hay alguna plataforma que ya soporta 128 bits. Quizás alguien nos pueda comentar al respecto. Ahora, tenemos estos tipos aquí y este depende de la arquitectura. Este depende de la arquitectura. Puede leer aquí cuándo usar y size aún usáis. Ok, que puede ser 32 o 64 bits. O 64 bits. No podemos leer acá. Bien, no vamos a entrar ahora a leernos toda la información aquí, pero además tenemos algo interesante que decir. Que estos tipos pueden ser con signos o sin signos. Bien, con signos o sin signos. Que quiere decir que con signos o sin signos. Que si es sin signo, aquí lo dice, para las variables sin signo, que pueden almacenar valores de 0 a la 2, a la n menos 1. Por lo tanto, un 8, si defino a una variable de tipo u8, puede almacenar de 0 a 2 a la 8. Note que no está el n menos 1, acá, sino 2 a la n menos 1. De 0 a 2, 55. Y esto aplica a toda esta columna aquí. Para los 8 bits, 8 bits, 16, 16. Y así, puede calcular los límites. En cambio, si es con signo, usa esta formulita. Pues aquí ya sabemos cómo usar los enteros. Bien, cómo usar los enteros. Que, bueno, sí, plataforma 64 bits. Se puede usar 64 bits sin problema. Porque en los micros modernos, ya lo dice ROOTS aquí. Pues es tan rápido prácticamente como la de 32 bits. No obstante, en dependencia. Usted puede estudiar un poquito más este detalle. Y en dependencia de su aplicación, puede seleccionar el mejor tipo para cada variable. Para cada dato. Y entre menos bits tenga la variable, más rápida va a ser las operaciones. Por supuesto que va a ser mucho más rápida. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta para, a la hora de desarrollar aplicaciones, tener aplicaciones rápidas. Acá, pues, podemos definir los literales de esta forma. Un decimal, el guión bajo no importa porque esto es un separador. Para separar y entender mejor el número. Si es hexadecimal, un 0x al antes. Si es un octal, un 0o al antes. Si es un binario, un 0x al antes. Y si es by u8 only, es una b al antes. Una b al antes. Si es solo un by. Está interesante este tipo de datos. Habría que verlo. Pero bueno, ya tenemos una idea de cómo almacenar enteros en nuestra aplicación. Tenemos cómo almacenarlo. Y aquí viene algo muy, pero que muy interesante. Muy interesante que es lo que es el íntegro overflow. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un número, estoy almacenando un número mayor que lo que puede almacenar esa variable. Rush hace unas cositas raras aquí que luego la pueden leer. Pero funciona, funciona raro la filosofía esta que está siguiendo Rush. Rush dice que cuando usted está compilando, realmente está desarrollando y hace un run como tal, como yo lo hice aquí. El compilador lo único, lo que va a hacer es que le va a dar un pánico. Le va a decir, no, esto está mal, pánico, no puedes hacer eso. Hay un overflow aquí. Y esto es importante en Rush. Pero dice que si usted hace esto a producción con el flag release cuando hace el run, entonces actúa de esta manera. Que los invito luego a leerse esta parte y comentar en el video sobre esto. Sobre la filosofía de Rush. Aquí lo pueden ver, ¿bien? Aquí lo pueden ver. Y luego nos da una sugerencia de cómo podemos manejar esta situación. Ahora, los senderos son muy fáciles. Son muy fáciles de entender, muy fáciles. Y luego vienen los puntos flotantes. Que son más complejos. Y en los puntos flotantes podemos almacenar valores con decimales. O sea, aquí como lo estamos viendo, que pueden tener números después de un punto. Entonces, esto es importante. Para entender los números flotantes, hay todo un concepto, todo un algoritmo desarrollado. Y que definido por... Acá está. Vamos a ver. No es esto precisamente lo que quería ver. Quería ver el tema de... Acá. Acá está. El estándar está definido por el IEEE. En este caso, 754 estándar. Para los flotantes de simple precisión y para los de doble precisión. Y hay todo un concepto desarrollado en este estándar de cómo se manejan estos números. De cómo se manejan estos números. Lo importante a entender es que podemos almacenar números decimales, números grandes. Y que también puede ser de 32 o 64 bits por el momento. Por el momento. Aquí lo dice. Vamos a ver. Ok. 32 bits, 64 bits. Por el momento. Ya lo que decía de los CPU. Por el momento. Lo importante. Y lo que necesitamos. Ahora es saber que podemos almacenar números decimales. Con varios decimales. Y además son números grandes. Que podemos almacenar números grandes. Por el momento. Solo necesitamos saber eso. El tipo booleano. Es un tipo muy fácil de entender. Verdadero o falso. Y si por ejemplo nosotros lo hacemos así. RUSS. Está infiriendo que T es de tipo booleano. Pero también lo podemos especificar. Podemos especificar. Que en este caso. F es de tipo booleano. Y entonces. Bueno. De esta manera. Ya tenemos también. El tipo booleano. El otro tipo. Que podemos ver. Es el tipo carácter. Y interesante. RUSS. Tiene soporte. Por lo que veo aquí. Rápidamente. Por lo que veo. Tiene soporte nativo. Para UTF-8. UTF-8. O. Vamos a ver. Ok. Acá lo dice. Ok. Aquí lo dice. Bien. Se puede entrar en más detalles. Pero. Que eso está. Para allá. Para el capítulo 8. Y vamos por el 3. Así que no vamos a entrar en mucho detalle. Lo que sí podemos ya afirmar. Es que RUSS. Es capaz. De. Almacenar caracteres en UTF-8. De forma nativa. Importante esto. Tipos compuestos. Ahora estos son tipos escalares. Tipos simples. Ahora vamos. Para. A ver. Antepasar a los tipos compuestos. Hemos visto. En el día de hoy. Tipos simples. Tipos escalares. O aquellos que representan un solo valor. Aquellos que representan un solo valor. Enteros. Flotantes. O puntos flotantes. Booleanos. Y caracteres. O de carácter. Mejor dicho. Ahora. Tipos compuestos. Tupla. Aquí decimos que esta tupla. Esta variable tupla. Va a almacenar. En la primera tupla. Imaginemos que la tupla. Es como una fila. De base de datos. Es como una fila. De base de datos. Donde. Por ejemplo. Acá tenemos la columna 1. La columna 2. La columna 3. Y le estamos asignando. Un valor. Esto es una tupla. Prácticamente. Ahora. Para acceder. A esa tupla. Podemos aquí. Hacerlo de esta manera. Como podemos ver. Bueno. Aquí define una tupla. Y ya automáticamente. Ruse. Por lo que veo. Va a inferir el tipo. Y de esta manera. Podemos. Desreferenciar. No sé si es la palabra correcta. En Ruse. Desreferenciar la tupla. Si definimos. Tres variables. Y a esas tres variables. Le asignamos la tupla. Por lo tanto. X va a tomar el valor de 500. Y. El valor de 6.4. Y Z. El valor de 1. Está. Exacto. Está. Desreferenciando. No es la palabra correcta. Destructurando. Más bien. Viene haciendo así. Una traducción así. Ok. Es como si fuera. Usted pone cosas en una caja. Y ya las tiene. Cuando las va a sacar. Le va a decir. Esta caja. Es lo que está aquí. Esto. Esto es para esta persona. Esto es para otra. Y esta. Es para otra. Es prácticamente. Lo que está haciendo así. Distribuyendo. Los valores. Y. Un término más técnico. Está. Destructurando. Como tal. Pues para acceder a la tupla. Muy interesante. ¿Cómo puedo acceder a la tupla? Puedo. Acá tengo X. 500. Aquí. X. X.0. Por un índice. Que empieza en 0. Sería. X.0. Accede al primer valor de la tupla. X.1. Al segundo valor de la tupla. Y así. X.2. Al tercer valor de la tupla. Y así. Sucesivamente. Otro tipo compuesto. Que es muy importante. Los arreglos. Y los arreglos. Esto es una colección. De múltiples valores. Que a diferencia de la tupla. Cada elemento de un array. Debe ser del mismo tipo. Que interesante esto. Que interesante. Porque en PHP. En un arreglo. Usted. Es como. Una olla. Donde usted pone. Varias cosas ahí. A cocinar. ¿Eh? Puede. Pone varias cosas a cocinar ahí. Las mezclas todas. Y las tiene ahí. Y obtiene. Esa estructura de datos. Esa información almacenada. En un arreglo. En PHP. En RUSS. No puede hacer esto. Si. Si el primer elemento. Del arreglo. Es entero. Todos los demás. Elementos. Deben ser enteros. Si es de tipo. Cadena. Todos los demás. Elementos. Deben ser. De tipo. Cadena. A diferencia. De la tupla. Como podemos ver. Que se pueden almacenar valores de diferentes tipos. Y esto lo puede manejar la tupla muy bien. Esta es la diferencia entre arreglos y tupla. Bueno. Acá nos dan algunos detalles técnicos. Que se puede. Se puede ver otra diferencia entre la tupla y el arreglo. Es que el arreglo usa corchete. Mientras que la tupla usa paréntesis. Para definirla. Eso es bueno tenerlo presente. Aquí dice que en el capítulo 4. Se va a discutir. Se va a analizar más. Lo que es el stat y el head. En la pila y la cabeza. Algo así. ¿No? En el capítulo 4. Ok. Aquí lo dice. O cuando quieres asegurarte. Que siempre vas a tener. Un número fijo de elementos. Es otra característica importante. Como por ejemplo. El nombre de los meses. Ahora. El arreglo no es tan flexible. Como el tipo de. Como el vector type. Existe un tipo. Se llama vector. Un vector es similar a una colección. Que es. Lo provee. La librería estándar. Y que permite. Crecer en tamaño. Ok. Allá en el capítulo 8. Por allá vamos a ver. Lo que son los vectores. En fin. Todo parece indicar. Por lo que leemos aquí. Que. Un vector. Un vector. Es parecido. Un arreglo. Pero es un arreglo dinámico. Que puede crecer. Puede crecer. Ahora. Todo. Según lo que leo. Todo parece indicar. Que sigue la misma restricción. Del arreglo. Que todos sus elementos. Deben ser del mismo tipo. Ya lo veremos. Ya lo veremos. En la unidad. 8. O en el capítulo 8. Interesante. Por lo tanto. Aquí podemos definir. Un arreglo. Que también podemos definir. Un arreglo. De esta manera. Anotando el arreglo. Por lo tanto. Dice que son. Cinco enteros. ¿Ok? Enteros no. Si. Cinco enteros. Con signos. De 32. Y aquí lo está. Especificando. Ok. Aquí se usa el punticoma. Para. Separar el tipo. De la cantidad de elementos. Bueno. Aquí también podemos. Ah. Que interesante. Aquí podemos decir. Que. Podemos definir. Un arreglo. De cinco elementos. Que todo van a ser. Tener el valor de tres. Cada elemento. Es tres. Y que para acceder. A diferencia de. De la tupla. Para acceder a los elementos. De un arreglo. En lugar del punto. Se usa. Los corchetes. Para especificar. El índice. De cada elemento. De esta. Manera. Accedemos. A los elementos. De un arreglo. Y por lo tanto. También aquí. Puede ver que. Pues. Hay algo que. Está diciendo. Que si usted va a acceder. Vamos a ver. Ok. Esto es. Está accediendo. A una dirección. De memoria. Que. No está permitida. Y esto. Es una diferencia. De Bruce. Con C. Que en C. Usted puede decir. No. Ah. Ah. Es un arreglo. ¿Cuántos elementos. Tiene ese arreglo? Tiene cinco elementos. Bueno. El quinto elemento. Está en la posición. En cuál posición. En la posición número cuatro. Pero yo puedo decir. Posición número cinco. Y C. Le va a permitir eso. Va a permitir. Que usted. Acceda. A la posición número cinco. Del arreglo. Cuando no existe. Esa posición. ¿Por qué? Porque los arreglos. Empiezan. Igual que las tuplas. En la posición cero. Por lo tanto. Sería. De cero. A la cuatro. Y eso es una diferencia. Entre Bruce. Y C. En cambio. Bruce aquí le va a decir. No. 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 No es posible. Estás haciendo. Un memory leaks. Ahí. Estás. Te vas. Realmente. De la memoria. Que está asignada. A esa variable. Esa va. No puedes alcanzar. A ese. Índice. O a ese elemento. Del arreglo. Porque te fuiste. Del índice. Correspondiente. Ahora. Yo lo que quiero ver aquí. Es que. Bueno. Aquí. Lo que quería analizar. Es. Ya. Perfecto. Lo que pasa. Es eso mismo. Que me está haciendo. Para no. Para incluso. No. Coger este pedazo de código. Y ponerlo aquí. Vamos a analizarlo. Aquí mismo. En la documentación. Porque es simple. Ya vimos esta parte. Y lo vamos. Podemos analizar. Porque ya vimos. Como leer. Un valor. Ya sea una cadena. Un número. Desde el teclado. Ya lo vimos. En donde lo vimos aquí. Programando un juego de azar. Entonces definimos una variable de tipo índice. Que va a ser de tipo cadena. Leemos esa variable. Leemos esa variable aquí. Debe ser de tipo cadena. Para poderla leer. Con esta función. Y luego. Lo que hacemos. Es. Le hacemos un trim. Usáis aquí. No sabemos. Aquí. Entonces la arquitectura. Que sea el compilador. Quien seleccione el tipo. Basado. En la arquitectura. Del micro. Que hacemos. Ya vimos toda esta parte. En este video. En juegos de azar. En el video de Ruspara Jr. Juegos de azar. Entonces. Aquí lo que se le convierte. Como tal. Este. De esta cadena. Y ya vimos todo esto. Ya lo explicamos anteriormente. Así que no vamos a entrar en detalle. Lo que hace. Es convertir esta cadena. A un entero. Y entonces. El elemento. Al que queremos. Acceder. Es a. A. Que es el arreglo que está aquí. Index. Y va a funcionar bien. Mientras ponga. 0, 1, 2, 3 o 4. Si pones un número mayor. O diferente a estos números. Entonces. Rus le va a decir. Que está. Fuera de índice. Que pasaría. Si nosotros. Le decimos. Bueno. Por qué. Claro. Aquí me está haciendo una validación. Por qué. Por dominio. Usáis. Me está haciendo una validación. Por dominio. Dice que es. Un entero. Pero. Sin signos. Por lo tanto. Si pongo. Un número negativo. Que pasaría. Interesante. Vamos a ver. Que nos hace. Rus. Si nosotros. A la hora de ejecutar. Ese programita. Le. O. O. Por qué. Allá. Si. A la hora de ejecutar. Este programa. Muy sencillo. En Rus. Le pasamos. Un número negativo. Primero. Vamos a pasar. El. Número 1. ¿Eh? Ya. Esto. Está. Muy. Pero que muy bien. Entonces. ¿Qué pasa? Si yo. Le paso. Un número. Negativo. Menos 1. Pues aquí. Como podemos ver. Error. Aquí nos lo está diciendo. Index. No es. Yo pondría. Claro. Que no es un número válido. Was not a valid number. Porque. En menos 1. Si es un número válido. Bien. Pero bueno. Lo que se entiende. Es que ya. Estoy validando aquí. Por dominio. Como les decía. Por dominio. Y está muy interesante. Esto. Entonces. Por el día de hoy. Terminamos. Esta. Este. Esta entrada. Del capítulo. 3. Así que. Nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre tecnologías libres. Y. También. Sobre el RUZ. Para seguir hablando.